Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díez. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática física y química. Y ahí debajo tenéis el botoncillo de me gusta, ese tan bonito que hay ahí, que sabéis que para mí es un gran apoyo. Bueno, venga, vamos a hacer un ejercicio que dice lo siguiente. Bueno, este de aquí, un disco gira con una velocidad angular de 10 radianes partidos segundos. Bien, si en 5 segundos se duplica, duplica su velocidad calcular. A, aceleración angular y B, número de vueltas en esos 5 segundos. Venga, me estoy poniendo pesado con el número de vueltas porque es un clásico de los exámenes, pero bueno. Venga, entonces vamos a ver, entonces vamos a leer el enunciado. Nos dice que la velocidad angular inicial es 10 radianes partidos segundos. Bien, y después que nos dice que en el tiempo igual a 5 segundos se duplica su velocidad. Luego, ¿cuánto va a ser la velocidad al final? Pues el doble de la que era al principio, es decir, 2 por 10, 20 radianes partidos segundos. Esto es lo interesante, quiero que lo entendáis. Yo creo que todo el mundo lo entenderá, pero bueno, ya sabéis que me gusta hablar con vosotros, entonces quiero que me llegáis ahí abajo. A ver, lo entiendo perfectamente, ¿vale? Si GSS triplica su velocidad serían 30 radianes partidos segundos. Vale, bueno, voy a poner bien el 20 ese que ni yo me entero mismo de lo que pone aquí. 20 radianes partidos segundos. Venga, pues entonces vamos a hacer el ejercicio. Como es un movimiento circular uniformemente acelerado, pues vamos a tirar de fórmulas. Primero, W es igual a W sub 0 más alfa T. ¿Nos vale esta fórmula? ¿Conocemos W? Sí, conocemos la velocidad al final, que es 20. Conocemos esta también, que es 10. El alfa no, que es lo que nos preguntan, y el tiempo sí. Entonces podemos trabajar con esta fórmula. Daros cuenta que yo siempre me pongo la fórmula y miro a ver si puedo trabajar con ella. Si no pudiese trabajar con ella, pues iría a otra forma. Venga, entonces vamos allá. Decíamos que W es 20, la velocidad inicial es 10 más alfa por 5. Bueno, y despejamos despacito, que no queremos cometer errores. El 10 está sumando al alfa, pasa por el otro lado restando, igual a alfa por 5. Bien, implica. Entonces sería 20 menos 10 es 10, igual a alfa por 5. 5 alfa, mejor. Y este 5 que está multiplicando al alfa pasa para el otro lado dividiendo. Entonces quedaría 10 partido entre 5, igual a 2 radianes partido segunda al cuadrado. Y eso sería la aceleración angular. Bien, sí, pues venga, nos ponemos un bien. Venga, el siguiente, el B, el número de vueltas. ¿Qué tenemos que hacer para calcular el número de vueltas? Venga, muy bien, me pongo pesado, pero vero, queda sus frutos calcular fi, el ángulo girado. Entonces vamos a fi, es igual a fi sub 0 más W sub 0 T más 1 medio de alfa 3 al cuadrado. Venga, entonces fi es igual a fi sub 0 que vale 0, venga, bien, más W sub 0 que vale, venga, 10. Venga, por el tiempo que es 5 más 1 medio de alfa, que lo acabamos de calcular, la aceleración angular, 2 por 10 el tiempo al cuadrado. Bien, cogemos, bueno, este no es cierto calculadora, 50 más 1 por 10 al cuadrado. Bueno, perdón aquí, oye, cuando ocurra esto me avisáis, desde casa, porque si no, venga, es 5 al cuadrado, no es 10 el tiempo. Lo leí mal, típico raro. Vi arriba, miré de reojo arriba y vi 10 y segundos y puse el 10 y ya la había liado. Bueno, es una desgracia, pero bueno, a veces nos equivocamos. ¿Qué le voy a hacer? Soy humano, el día que sea un robot, no me equivocaré. Y 50 más 25 igual a 75 radianes. Bien, y una vez que tenemos fi, ¿qué tenemos que hacer? Venga, muy bien, muy bien, muy bien. Hacer un factor de conversión. 75 radianes por 2pi radianes son 1 vuelta. Ahora, cogemos la calculadora, que la tengo yo por ahí, a ver, que esto lo hice antes, y a mí me dio 11,94. Voy a copiarlo más grande, que es un resultado final, que quiero que se vea clarinete. 11,94 vueltas. Lo subrayamos y nos ponemos un bien. Bien, ¿lo habéis entendido? Sí, sobre todo lo más importante es, bueno, una vez visto es fácil esto, duplica su velocidad. Pero a veces vemos las cosas y no entendemos qué nos están diciendo sobre todo. Entonces, por eso es muy interesante. Yo intento hacer los vídeos para que nos podamos defender ante cualquier pregunta en cualquier examen. Venga, pues nos vemos en el siguiente. Venga, pues nos vemos en el siguiente.